Cuando yo te llego a ver a tu casa corazón Si no me debes llegar, tú te pones a bailar Si tan solo yo soy tu amor, un gran amor Cuando te pongas a bailar al ritmo de mi corazón Dame el beso de amor, de un gran amor, de un gran amor, de un gran amor ¡Lasca! Cuando yo te llego a ver a tu casa corazón Si no me debes llegar, tú te pones a bailar Si tan solo yo soy tu amor, un gran amor Cuando te pongas a bailar al ritmo de mi corazón Dame el beso de amor, de un gran amor, de un gran amor Un gran amor Dame el beso de amor, de un gran amor Dame el beso de amor, de un gran amor